los años no desdibujan la belleza de esta comarca que trasciende en el tiempo baracoa vocablo de etimología aborigen que significa presencia de mar en alusión al ambiente marino que contrasta con las montañas y los ríos de la región lo que acentúan otro de sus epítetos ciudad paisaje la mezcla de varias culturas hizo de la primada de cuba rica en expresiones culturales las que marcaron su identidad y que hoy resaltan a la vista del visitante ocho formas de bailes autóctonas marcan el ritmo entre ellos kiribay nengón considerado células primigenias del son muestra genuina de la idiosincrasia de la añeja villa es nuestra ancestral tradición culinaria el aderezo de la comida típica de este nororiental territorio cautiva el paladar de quien la deguste más de cinco siglos de historia cultura y tradición se funden en esta comarca que hacen de la longeva villa un atractivo para nativos y foráneos nuestra señora de la asunción de baracoa permanece en el tiempo porque hacemos de nuestra identidad un relato que a diario contamos con nuestro quehacer en colaboración con acacia producciones newbies moreira rodríguez sistema informativo de la televisión cubana